La relación entre Jesulín de Ubrique y Belén Esteban ha vuelto a ser noticia 20 años después de haber terminado. ¿Será porque en Sálvame se han vuelto a quedar sin temas o hay una razón oculta? Ana Rosa Quintana lo tiene claro y el 12 de febrero de 2019 cargó contra el torero desde su programa. Una semana antes, el periodista Diego Arrabal dijo en Sálvame tener una grabación de Jesulín de Ubrique de hace 20 años en la que el torero aseguraba que él no fue el que echó a Belén Esteban de su casa sino que fue ella la que decidió irse. Por esta declaración, que no aportaba nada, en Telecinco se han pasado siete días hablando del asunto. Como si hubiese algo que no supiéramos ya de una historia que estaba más que olvidada. Pero Arrabal tenía más munición y anunció, el 11 de febrero de 2019 que Jesulín le habría sido infiel a su mujer. María José Campanario, con una presentadora de televisión que actualmente trabajaría en Telecinco. En Telecinco se han empeñado en reescribir la historia de Belén y Jesús Janeiro pero no solo es un tema de sobra conocido sino que hay algo que no cuadra. La presentadora de El Programa de A.R'. Esta es la conclusión a la que llegó Ana Rosa Quintana el 12 de febrero de 2019. Cree que es muy sospechoso que justo ahora Jesulín anuncie su vuelta a los ruedos, por lo que, Belén está tranquila, está en una época feliz de su vida. Se lo ha ganado, se lo merece y ha superado muchas cosas ya está bien. Me parece que no hay derecho. Belén Esteban tiene una vida, una boda dentro de poco, una hija mayor que ha estudiado y es una niña estupenda, que ahora. Volver a 20 años atrás porque él vaya a volver a los ruedos a mí me huele a chamusquina.